La inauguración del primer laboratorio de cardiología intervencionista y electrofisiología en la región de Ñuble representa un hito trascendental, no solo por el avance en la atención médica especializada, sino también por el impacto que tendrá en la salud cardiovascular de la población. Este laboratorio, resultado del inicio de la primera etapa de un programa de cardiología avanzada, realizada en colaboración entre la Universidad Adventista de Chile y la clínica Las Amapolas, ofrece un acceso directo a tecnologías de punta y un personal médico altamente capacitado, marcando un cambio relevante en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Decidimos con el doctor Aborno en algún momento hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo y poder instalar un equipo de esta naturaleza acá. Ahora las implicancias que tienen, bueno, están por verse, pero nosotros proyectamos que si logramos tener el apoyo de las autoridades regionales, entonces podamos atender a todo el paciente que llega con una patología cardiovascular peligrosa y que pone en peligro y que puede tener finalmente como final un óbito. Con la apertura de este laboratorio, los pacientes de Ñuble ya no tendrán que viajar cerca de 100 kilómetros hasta Concepción para recibir atención especializada en casos graves. Esto no solo facilitará el tratamiento, sino que también contribuirá a reducir las cifras de mortalidad actuales con la meta de llevarla a solo un 2% en los casos que se presenten. Es de gran avance para nuestra región porque sabíamos que los pacientes que caían infartados tenían que ir a Talcahuano a otra región y se demoraba mucho, cosa que es de vital importancia el tiempo que demora en ser intervenido una persona. Es importante y es inminente, ¿verdad? El tiempo porque se hace una tensión invasiva, se van abriendo arterias y esto permite también que el cerebro funcione de buena manera. Entonces las secuelas posteriores a esta intervención es lo que hay que prevenir. La implementación de tecnología avanzada y la formación de un equipo de profesionales dedicados permitirá la realización de diagnósticos precisos y tratamientos seguros, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las enfermedades cardíacas en la región. En suma, este laboratorio se presenta como un avance significativo en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares en Ñuble con el potencial de mejorar la calidad de vida de sus 21 comunas. Además, establece a la región como un referente en la medicina especializada, destacando la colaboración efectiva entre la academia, representada por la Universidad Adventista de Chile, y el sector salud privado como motor del desarrollo local. La Universidad Adventista de Chile, junto al apoyo de la red de hospitales Adventgeal, estamos brindando todo el soporte académico y de investigación a este importante evento a nivel regional. Estamos muy contentos como universidad de ser parte de este hito en la salud para todos los ciudadanos de Chillán y las comunas de alrededor. La inauguración de este laboratorio de cardiología intervencionista y electrofisiología es sin duda un paso fundamental hacia un futuro más saludable y lleno de esperanza para la comunidad de Ñuble en Chile.